Segundo, ponernos en el migre todos juntos, con el cable. El tercero, el mejor de todos, que es... ¿Qué va a ganar? ¿También no te lo necesitas? No, no ganamos nada. La cosa es así, desamarrarlo, y después él mismo, la persona yudí, amarrarlo otra vez. No hay forma de desarmarlo. Hay ahí tornillos después de desamarrarlo, desamarrarlo, y regresarlo, así armarlo después otra vez. Yudí armó, entonces está bien. ¿Completamente o un poquito? Poquito. Ahora, poquito es importante. No es cosa como abrir puertas y cerrarla. Es de eso, mamá. Hácelo bien. Ahí está considerado de yudí, y eso no necesitas. Lo del Goi, por favor. También puede ser regalo, no vendiendo. Regalos, sí. Bueno, regalárselo el Goi. Después préstamela. Muy bueno. Y cuando se va... Se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Si no tomó, no tomó. Quedó a los tres, tomó a la teta venta. Sí, no. Tiene que dejar con un ingenious president. Un, un jajam preguntó. Él puso mezuzah. En la casa. Pero no puso a todos los lugares. Porque tiene que apurar ser para estudiar. Este jajam es fuerte. No quiero perder el tiempo de poner mezuzah. Ahora sí. Vamos a ir mezuzah. Y eso es ahorita. La pregunta es de él. ¿Qué necesitas hacer con otros mezuzahs? El mezuzahs está solamente un mes. Él revisó un mes anterior. El mes anterior. Él empieza. Él empieza. Y ahorita tiene cuánto tiempo. Seis años. No. Seis años. Y... No. Seis años. Seis años. Seis años. Y... No. Depende. Seis años. Y... Entonces. Tienes seis años... Y puede ser once meses, doce meses, tiene seis años. Así terminó. Seis años o once meses. Está para todos de revisar las medidas. ¿Qué? ¿Por qué? Si una parodía... No al mes. Por ejemplo, a los dos años, la repasa y la revisa. ¿Cuánto quedó? Ah. Pero no. ¿Otro paio, dígame usted. ¿Por qué no decimos que a partir de que ya lo revisó? Hoy he escrito dos meses en siete años. ¿Y cómo quiere usted partir a siete años? O un año, siete años, o un mes, tres años, y once meses. ¿Se decidió bien? Lo entendí. ¿Le explica? No, no me gustó mucho, padre. A lo mejor no le está en el Gustavo. No te perdes un gusto. Así es. Dígame qué es, si estás dentro. Dígame si fue, ¿le decidió bien? Sí, seguro que lo entendí. Dentro de los siete años, debe hacerlo dos veces, debe hacerlo. Entonces, si lo hace al tercer año, le quedan cuatro todavía, hay que volver a hacerlo dentro de los cuatro. Muy bueno. Muy bien, se decidió bien. ¿Ahorita cómo? Seguimos con usted. ¿Y cómo revisaron a los dos? La gente. ¿Cómo revisarlo? ¿Cómo esa forma? Con algún software, alguna persona que entienda. Muy bueno que yo pregunto a usted. ¿Entendió? Sí, yo así que... No es así. No. Yo voy a explicar bien. A ver. A escuchar cosas nuevas. Muy bien. No es una nueva, porque es que esto es mi libro muy... Muy bien, muy bien. Muy bien, claro. Entonces, es así. No necesita software. No tenemos miedo de la software primero que no hizo bien. Ese no. ¿Qué nosotros tenemos miedo? Se borra. Se borra. Con agua, con algo así. Este nada más que necesito. Así es, sí. Yo siempre aumentar una cosa, porque antes, en 17 años, o sea, no hicieron la computadora. Puede hacer falta letra o palabra o así. Entonces, ¿qué necesita hacer? Toma la medusa. Ver si no hay agua, no hay nada. Todo está. Con esto se lo dejó de trabajar. Perfecto. Muy bueno, si él va a ver de todas estas, está adentro. Una cosa baja, solamente mejor. Ahora, la medica no necesita con software, solamente con usted, solo puede hacer la medica. Ahora, no, 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 no.